Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a otro video de skins de League of Legends Y hoy os traigo a Olaf Yelmo Sombrío o Marauder Olaf Una skin cuyo precio es de 750 Red Points y como todas las de este tipo y que nos están sacando últimamente Sus texturas son espléndidas pero solo nos modifica eso, su modelo y sus texturas aunque sea al 100% De Olaf en concreto también nos han modificado el modelo de su hacha arrojadiza Ahora pasemos a ver su pantalla de carga y Splashar el cual es compartido con Alistar Yelmo Sombrío Y podemos ver de fondo, bueno de fondo no, más bien más cercano a nosotros a Jax y a Karma Coraza Plateada Esta es la cuarta skin de Yelmo Sombrío que sale con parte temática como ya hemos visto junto con Alistar También con Ashes y con Warwick, las cuatro son Yelmo Sombrío y son una temática de skin enfrentada a las otras cuatro skins de Coraza Plateada Ahora mismo estamos viendo su nuevo modelo y nuevas texturas que es lo único que cambia La verdad es que esta temática de Yelmo Sombrío es una temática un poco espeluznante Así son como los soldados de Mordor por decirlo de alguna manera O los de Noxus ¿no? Que ya que estamos con este juego hablemos del rol del... LOL Como veis no cambian ninguna de las animaciones Y como ya he dicho su modelo y sus texturas me parece genial Ahora echemosle un vistazo general a sus habilidades Ahora veremos que el hacha que se lanza es diferente a la que se lanza normalmente Vamos, lanza el hacha de la temática esta Como es natural Y el resto de las habilidades no tiene ningún cambio en absoluto Os voy a dejar en la descripción del vídeo El enlace para que podáis ver la otra skin de Yelmo Sombrío que tengo subida Que sería la de Alistar Y también el link de las otras dos skins que tengo subidas de Coraza Plateada Que serían Karma y Jax Si cuando estáis viendo esto a lo mejor aún no están subidos los vídeos de las skins No os preocupéis porque en un par de días o dos estarán subidos Y ya no tengo más nada que añadir Decirme cuál de las skins de este ciclo son las que más os gusta Decirme qué os parece esta skin de Yelmo Sombrío para Olaf Yo prefiero la de Alistar Me gusta muchísimo más O si no la de H que también está muy guapa Ya sabéis, suscribiros a mi Youtube, mi Twitter, mi Facebook y mi todo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!